Mi pueblo Escúchame lo que voy a decirte Solo serán minutos Y tienes que irte No quiero digas nada Simplemente escucha Pergona si en un momento Te interrumpa Hoy hace dos mil años Voy crucificada Mi cuerpo escupido y ensangrentada Lleve todas tus compas Sobre mi costada Para darte la vida eterna Como en realidad Y hoy soy siempre boom Por ti no me escuchas Por ti no me mires Por que no me hablas más Habla un poco así Hace que algo ponente Y dices que me amas Te has hecho No importa tus razonamientos Has cambiado memoria Por tus sentimientos A veces por las noches Vengo y te despierto Pero ya no te importa Hablarme en un momento Te pasas todo el tiempo Hablando cosas pasas Si la televisión Las modas o la fama Has perdido la santidad Que en ti brillaba Sabes más de novenas Que de mi palabra Mi amor no es usarte Que amas es mi loya Y en ti te doy Que le amas es tu culpa Que cuando es el mundo Cada vez que vas Pues en tiempos la bota Se amas es tu culpa Se amas es tu culpa Te doy una nueva vida Te doy una nueva vida Que brinda dos puentes Tiene tu corazón Borrando la tristeza Hoy dices que ya tienes Esas dos maletas Te vas a inventar No importa qué suceda No puedes negar Siempre estuve contigo Ojalá que si vuelvas Yo no me haya ido Entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán De llorar por mí Cuando recuerdes los momentos Junto a ti Tus mejillas se gastarán De llorar por mí Cuando recuerdes los momentos Suelto suelto a ti ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!